Hola y qué tal mis amigos de Canal Caribe, con ustedes el tiempo en el Caribe cada noche entre semana a esta hora. Hoy es jueves primero de julio, segundo mes de la temporada ciclónica y cómo comienza con una tormenta tropical a las puertas de la parte oriental del mar Caribe. Sí, porque observen ustedes aquí que la tormenta tropical Elsa, bueno déjenme decirles que anoche fue depresión tropical número 5, la quinta de esta temporada y esta mañana ya era la tormenta tropical Elsa bastante temprano, por lo tanto tenemos una tormenta tropical que mañana cruzará sobre el arco de las Antillas Menores y en su movimiento muy rápido al oeste, noroeste, llegará en 48 horas a estar al sur de Haití. Yo voy a seguir hablando acerca de esto, pero déjenme decirles antes que esta tormenta tropical tiene 75 kilómetros por hora de vientos máximos sostenidos, que a esta hora está a un estimado de unos 430 kilómetros al este-sudeste de la isla de Barbados, en la porción sur de las Antillas Menores y además que se mueve muy rápido, se está moviendo a la increíble velocidad de 46 kilómetros por hora por eso es que tiene una trayectoria muy estable, la inercia no la deja tomar otra trayectoria cuando hay un ciclón tropical que se mueve muy rápido, ese movimiento es bastante confiable y verán ustedes que los modelos de pronóstico hasta las próximas 48 horas así lo demuestran después no tanto, porque va a disminuir su velocidad de traslación una vez que esté en el mar Caribe Oriental bueno, miren aquí la simulación de esta imagen de satélite según los modelos hasta 48 horas aquí en el sur de Haití, eso es el sábado ahora, miren las trayectorias, lo que les decía, las trayectorias están muy agrupadas hasta esta zona al sur de la República Dominicana y Haití muy agrupadas por la velocidad de traslación alta que lleva y entonces son muy pero muy confiables pasando mañana por aquí, por las Antillas Menores y el sábado en el sur de la Española ahora, después que ocurre las corrientes directrices son más débiles y entonces disminuye la velocidad de traslación la intensidad pudiera ganar un poco más en intensidad en el mar Caribe pudiera, pero tampoco es algo completamente seguro pero hay calor en el mar y las corrientes superiores son débiles por lo tanto hay condiciones para que tenga un cierto fortalecimiento y bueno, aquí qué pasa a partir de aquí, fíjense que divergen las diferentes soluciones de los modelos de pronóstico ya no están como en esta parte hasta 48 horas que hay un acuerdo completo hay discrepancias y esas discrepancias hacen un abanico que nos da precisamente que no podemos decir exactamente en este momento por dónde va a cruzar porque además está muy lejos está muy lejos, está miles de kilómetros de Cuba y de la zona del noroeste del Caribe lo que sí sabemos es que con esta agrupación agrupación que está en un área bastante grande pero que hay una cierta agrupación bueno, es un peligro potencial para Cuba un peligro potencial para nuestro país por lo tanto, eso quiere decir que hay que observarlo hay que vigilarlo hay que estar atento a las últimas informaciones que emite el Centro Nacional de Pronósticos del Instituto de Meteorología que es nuestro organismo oficial y bueno, con relación a este cruce por las islas pues ya ha habido en estos lugares que están en rojo la isla Martirica de Francia la isla de Santa Lucía San Vicente y las Granadinas en Barbados aquí en esta área hay alerta de tormenta tropical eso quiere decir que habrá condiciones de tormenta tropical dentro de las próximas 24 horas aquí en Granada en las Granadinas que está un poco más distante al sur hay una vigilancia de tormenta tropical quiere decir que puede haber ciertas condiciones de tormenta tropical y en Haití en la costa sur de Haití y en el oeste de Haití se ha declarado vigilancia de tormenta tropical que quiere decir que aquí pudiera haber condiciones de tormenta tropical en las próximas 48 horas y ustedes ven que esto está de acuerdo a los pronósticos que se han realizado ahora bien vamos a ver esto es mañana son 24 horas el gráfico anterior animado tenía 48 horas aquí tiene 24 horas y fíjense que la tormenta tropical llega al sur de Puerto Rico pero les muestro el mapa para que vean la lluvia en Cuba mañana después de la tarde hay mucho vasco alguna lluvia menos que en los días anteriores quizás pero bastante lluvia en la zona de Yucatán en Costa Rica en parte de Panamá y bueno por supuesto lluvias muy fuertes muy fuertes intensas en esta zona de las Antillas Menores por el paso de este sistema que como va a pasar rápido los acumulados no serían los mismos si pasara lento entonces sería todavía más problemática la situación y bueno quiero mostrarles también no voy a mostrar hoy el mapa de temperatura porque nos hemos extendido ya un poco pero si la sensación térmica que será un día muy caluroso en la parte central y oriental de Cuba no así en el occidente y en el resto del área excepto en partes de Colombia y de Venezuela y los vientos los vientos en esta zona hasta un máximo de 75 o un poco más de kilómetros por hora sostenidos por los vientos de tormenta tropical y rachas por supuesto superiores las rachas pueden llegar a 100 o un poco más en algunos lugares pero en el resto del Caribe pues 30 kilómetros por hora aquí en esta zona de Puerto Rico y en el resto 25 kilómetros por hora o menos claro sin que esté presente una tormenta eléctrica ustedes saben en las tormentas eléctricas el viento se hace superior y la mar marejadas muy fuertes de hasta 4 metros de altura en esta zona de las Andillas Menores y Barbados en esta área habrá en Puerto Rico ambas costas dominicanas uno y medio metros de altura que es una marejada ligera y un metro de altura en toda esta zona verde y menos de un metro de altura en el noroeste del Caribe y en la mayor parte de Centroamérica de modo que estas son las condiciones del tiempo lo más interesante y lo que hay que seguir observando detenidamente son las condiciones de evolución y desarrollo de la tormenta tropical Elsa que mañana estará dentro del mar Caribe oriental mañana por supuesto más informaciones pasen ustedes un día muy feliz ¡Gracias!